Incluso pensaba, es que esto siento que no es cierto, o sea, no sé, pero bueno, ya está comprobado que sí fue así. Hay comentarios que digo, ok, tipo, entiendo, pero hay otros que completamente no apruebo y repugnan y es raro, como, o sea, no veo si estás roleando de alguna mujer como que defendiendo a chocas, no veo la necesidad de que vengas a decirme buenas lolas, me incomoda en algún momento, sí, porque es alguien que conozco en persona, es alguien a la que yo le tengo mucho respeto y es curioso, o sea, saber que alguien que tal vez pueda volver a llegar a ver en algún punto de mi vida, que seguramente va a ser así por eventos y todo, y llegar a pensar como, bueno, no sé cómo saludarte porque en realidad lo que piensas en lo más íntimo de tu cabeza es buenas lolas, chiquis. Y no sé cómo tomarlo, o sea, intento como que llevármelo como lo gracioso de los memes que está saliendo y no agancharme con esto, pero no quiero juzgar a la gente porque no soy nadie para juzgar, o sea, yo soy la primera también en que cuando alguien ya me tiene bien reventada yo contestar en Twitter, o sea, no puedo ir de moralista diciendo, ay, o sea, estuvo bien que lo haga, porque no, no estuvo bien, está muy mal, pienso que llegar a ese punto de rebajarte tan así, para empezar, no tengo cabeza de eso, o sea, yo cuando termino stream lo que más anhelo es leer a la gente que me pone los mensajes de agradecimiento de cuando termino y quedarme como, uff, ok, a la gente le gustó el directo, ya, estoy feliz, ya puedo cerrar Twitter, Instagram y Twitch y dedicarme a estar con mi marido, ver películas, ver Encanto 101 mil veces y poner mejor Clash Royale. No me vería en ningún momento estando, yo buscando más mierda mía, sé que hay mucha gente que lo hace así, porque es lo común, supongo, el estar buscando qué opina la gente de ti, pero yo siento que ya ahorita en el punto en el que estamos, si a mí me llegan a tirar un chorral de mierda, que no soy tan famosa como Checas, imagínense la mierda que le da llegar a él, o sea, entre buenos comentarios y malos comentarios, pienso que lo más sano es simplemente dejarlo ir, no agancharse en esos comentarios, porque no creo que una persona que venga a comentarte, mierda, eres una puta, te odio, ojalá te mueras, te desea algo bueno, o sea, en realidad es una persona a la cual no le importas y no le importa tu estabilidad emocional, entonces, ¿por qué darle como que esa oportunidad de joderte a una persona que realmente quiera hacerlo? Es raro, es muy raro, o sea, siento que es algo irreal, pero bueno, pasó, tocó, a alguien le tuvo que haber pasado, en este caso Fachocas.